¿Qué mejor manera de terminar la gala y de empezar la Navidad que con música y con ellos? El colegio Tajamar y Cambrilso. ¿Se han dado las notas ya? No, todavía no. ¿Mañana? Ah, la semana que viene. El martes de la semana que viene. Pues espero que para vosotros esté todo aprobado, ¿no? Sí, ¿no? Control, ¿no? Controlamos, bien. Para cada uno entiende la corda. Un fuerte aplauso para todos ellos y feliz Navidad. Hasta el año que viene. Gracias. Tengo mil cosas para contar. Quiero volver a verte. Es Navidad. Es Navidad. La noche buena ya viene. Celebremos bien alegres. Recuerda a los que se fueron, hoy les tenemos presentes. Tiempo para amar, tiempo para dar, aquel que te pide cuidar su amistad. Tiempo para estar, con quien quiere estar, aquel que me quiere. Jesús. Jesús llega ya, hermanos de paz, el mundo está loco a punto de estallar. Te voy a esperar, se acabó el llorar, y gracias al pesebre es Navidad. Arriba al corazón, llegan días de suerte. Nacerá el niño Dios, que se entere la gente. Es Navidad. Pero... Es Navidad. Es Navidad. Es Navidad. Parece el mundo momento, la Navidad ya se siente Tiempo para amar, tiempo para dar A aquel que te pide cuidar su amistad Tiempo para estar, con quien quiere estar A aquel que me quiere Jesús llega ya, veranos de paz El mundo está loco a punto de estallar Te voy a esperar, se acabó el llorar Y gracias al que se ve Es Navidad Para el que piensa en la gente, es Navidad Para todo el que no tiene, es Navidad Para todos los que se atreven, es Navidad Y marcha contra el torrente, es Navidad Prepárate y echa el vuelo, es Navidad Quiero llevar el tintero, es Navidad Este mundo es de valientes, es Navidad No dejes que te lo cuentes Tiempo para amar, tiempo para dar A aquel que te pide cuidar su amistad Tiempo para estar, con quien quiere estar A aquel que me quiere Jesús llega ya, veranos de paz El mundo está loco a punto de estallar Te voy a esperar, se acabó el llorar Y gracias al que se ve Es Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!